Ok, ok, por acá el corrido de mi compa Gerardo, lo vamos a tratar de complacer, lo está pidiendo mi compa Henry Y ahí le va mi compa Gerardo, a su memoria se lo dedicamos ¿Cómo la ve carnal? La aventamos carnal, vamos dice La bendición de una madre Es un regalo del cielo Su bendición es sagrada Si sufres un desconsuelo Dichoso aquel que la tiene Desgracia si es que ya ha muerto Tristeza, miran mis ojos Una madre está llorando Derrama llanto por su hijo Que el cielo él ya se ha marchado Que Dios te tenga a su lado Y allá nos vemos Gerardo El pueblo estaba en tinieblas Y es que la luz se había ido Dos compas se divertían Tomando y haciendo ruido En lo que yo no pensaba Que ya está escrito el destino Muy querido por su padre Su madre a él lo adoraba Velaba, velaba siempre por su hijo Que no le pasara nada Y esa noche estaba ausente Que noche tan desgraciada Tu recuerdo está en mi memoria Siempre fuiste buen amigo Con música y con plebitas A como nos divertimos Mientras mi voz no se acabe Te cantaré tu corrido Complacido mi compa Gerardo Las plebitas que no se olvidan Ahí quedó compa Henry ¿Cómo la ve? Muchas gracias, muchas gracias Walter Miguel ¡Gracias!